Y esta una de las atracciones que pues no puede fallar, Small World, mundo pequeño Y bueno, algo padre es que las filas, en la mayoría de las ocasiones hay aire acondicionado Y entonces, pues no es tan pesada la espera Porque si son de 20, 30 minutos por juego la mayoría, si no es que hasta de 2 horas Entonces esta la verdad va muy muy rápido y ayuda mucho que tiene aire acondicionado Y pues se disfruta mucho, se disfruta mucho más Este es Small World, ahorita hago alguna toma dentro del juego y ya cuando estemos en él Así inicia Es una lancha, vamos entre el agua Solo una probada de Small World La música de este lugar es épica Yo creo que es lo que más lo hace característico Y yo creo que por eso no voy a poder monetizarlo y saldrá bien Y yo creo que por eso no voy a poder monetizarlo Y yo creo que es muy muy bien Y yo creo que es muy bien La fila fue como de 15 minutos Francia Bueno, esto es algo de Chakira, Chakira Chakira, Chakira Chakira, Chakira